La unidad empresarial de base Silvícola, la FE, perteneciente a la empresa agroforestal Guanacavives, formó parte del recorrido que realizó este jueves el presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, por Sandino, el más occidental de los municipios cubanos. Las producciones de la entidad están destinadas a la construcción de viviendas, el turismo y las casas de tabaco. Posee más de 21.000 hectáreas de bosque, el 71% de ellas sembradas. Tenemos varios objetos sociales, entre ellos desde la producción de postura, que vamos a utilizar en las plantaciones, en el manejo de la regeneración natural, en la reconstrucción de los bosques. Nosotros tenemos un plan de madera para el balance nacional que cerramos aquí en la UVB. Además tenemos carpintería, tenemos 11 carpinterías donde podemos lograr diversificar las producciones y la misma ventas en feria. Es una unidad empresarial que cumple con la mayoría de sus indicadores, excepto las exportaciones, teniendo en cuenta que las empresas exportadoras no están facilitándoles que sus productos lleguen a los clientes en el exterior. Situación que el presidente Díaz Canel anotó como un asunto a solucionar. El mandatario elogió la cultura del detalle del trabajo que realizan en esta unidad, a la vez que convocó a sus trabajadores y directivos a sembrar más cultivos varios y potenciar la ganadería. Hay que producir más alimentos, aquí hay tierra suficiente en este municipio para producir los alimentos. No le toca a todos ustedes, pero a ustedes les corresponde una parte. Bueno, ustedes tienen un autoconsumo por el cual le venden comida a los trabajadores, ¿sí o no? Sí. Y además le aportan a 500 pobladores de la fe. Pero hay que lograr que eso sea más. Y que entre todo el sistema productivo local que tenemos en el territorio, aquí se produzca la comida que le hace falta al territorio. También el jefe de Estado intercambió con quienes elaboran en la unidad empresarial de base ganadera Sandino. Allí recibió una detallada explicación sobre la productividad y el salario de sus trabajadores. Aquí en la UB contamos con 425 cabezas vacunas. De ellas son 325 hembras y 100 más. Además de eso, contamos con 53 búfalos. Este año implementamos ya, estamos diversificándonos. Hicimos una vaquería nueva con todas las de la ley. Y le pusimos ahí las 50 hembras que lleva la vaquería de búfalos, un semental y una yunta de búfalos para la traición animal de la vaquería. Además tenemos 100 cabezas ovinas con 70 reproductoras y 30 machos para el autoconsumo y vendemos en ferias agropecuarias. Esta unidad, a pesar de tener utilidades, no pudo repartirlas a sus trabajadores porque la empresa a la cual pertenece no cumplió, un tema que el presidente ha constatado en varios municipios. Nosotros hace tiempo que aprobamos que la UB que tuviera utilidad, aunque la empresa no tuviera utilidades, tenía que repartir utilidad. Porque nosotros no podemos dejar que la ineficiencia de la empresa grande atrape la eficiencia de la UB pequeña. Entonces eso no se está cumpliendo de manera diferente. Como es habitual en sus visitas a los diferentes territorios, el presidente cubano sostuvo un diálogo con pobladores de Sandino, explicando los objetivos de la visita y escuchando inquietudes sobre diversos asuntos de la localidad. Daría González, Canal Cubano de Noticias.